Nuevamente unidos a través de este cristal que es canal 3 de Oliva Donde vamos a comenzar un nuevo ciclo como todos los años Con la diferencia que este va a ser algo más coloquial En el cual vos también vas a poder participar aparte del invitado de todos los martes El martes que viene vamos a conversar Y que es lo que vamos a hacer El tema central siempre va a ser alrededor de la salud Por mi condición de médico Pero lógicamente vamos a tocar otros temas de tu interés Que es lo que realmente queremos hacer en una charla de café Que es lo mismo que vos haces en una charla de café Todos los martes, como siempre, por canal 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!